14 de los 39 diputados locales de Jalisco faltaron a la sesión extraordinaria agendada para hoy a las 11 de la mañana. A los diputados ausentes no les interesó que en la asamblea de hoy se discutieran las conclusiones de la glosa ciudadana del segundo informe de gobierno de Aristóteles Sandoval. Algunos políticos se ausentaron para dedicarse de lleno a sus nuevas aspiraciones políticas. El ejemplo, Roberto Mendoza Cárdenas de la fracción priista, quien es candidato a la alcaldía de Zapotlán el Grande.